¡Chicos! ¡Nos vemos mañana en el mini! ¡Dita sea! ¿Cómo tengo que decirte que no toquetéis mi asiento? Nadie ha tocado tu estúpido asiento. ¿Y por qué estoy toda pretujada aquí dentro? Bueno, como últimamente comes tanto, hay muchas probabilidades de que el coche haya encogido. Puede que esté encogiendo, menguando. Sí, eso puede pasar. Ha estado lloviendo mucho. Hay mucha humedad. Sí, ha debido de encoger. Sí, seguro que es eso. Es la humedad, seguro. ¿Qué tal? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you...